Liturgia de las horas, tiempo pascual, lunes de la quinta semana, 11 de mayo, vísperas. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno. Los que fueron llorando a su labor, traerán en sus brazos la cosecha. Resucitó el Señor. Cantarán a Dios Padre eternamente la alabanza de gracias por su don. En Jesús, ha brillado su amor santo. Resucitó el Señor. Amén. Amén. Salmodia. No temáis, yo he vencido al mundo. Aleluya. Al Señor me acojo. ¿Por qué me decís, escapa como un pájaro al monte? ¿Por qué los malvados tensan el arco, ajustan las aetas a la cuerda para disparar en la sombra contra los buenos? Cuando fallan los cimientos, ¿qué podrá hacer el justo? Pero el Señor está en su templo santo. El Señor tiene su trono en el cielo. Sus ojos están observando. Sus pupilas examinan a los hombres. El Señor examina a inocentes y culpables. El Señor examina a inocentes y culpables. Y al que ama la violencia, Él lo detesta. Hará llover sobre los malvados, ascuas y azufre. Les tocará en suerte un viento huracanado. Porque el Señor es justo y ama la justicia, los buenos verán su rostro. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. No temáis, yo he vencido al mundo. Aleluya. Se hospedará en tu tienda. Habitará en tu monte santo. Aleluya. Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda y habitar en tu monte santo? El que procede honradamente y practica la justicia. El que tiene intenciones leales y no calumnia con su lengua. El que no hace mal a su prójimo ni difama al vecino. El que considera despreciable al impío y honra a los que temen al Señor. El que no retracta lo que juró aún en daño propio. El que no presta dinero a usura ni acepta soborno contra el inocente. El que así obra nunca fallará. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Se hospedará en tu tienda. Habitará en tu monte santo. Aleluya. Cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Aleluya. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en la persona de Cristo antes de crear el mundo para que fuésemos consagrados e irreprosables ante Él por el amor. Él nos ha destinado en la persona de Cristo por pura iniciativa suya a ser sus hijos para que la gloria de su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en su querido Hijo, redundé en alabanza suya. Por este Hijo, por su sangre, hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. El tesoro de su gracia, sabiduría y prudencia ha sido un derroche para con nosotros, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Este es el plan que había proyectado realizar por Cristo cuando llegaste el momento culminante, hacer que todas las cosas tuviesen a Cristo por cabeza, las del cielo y las de la tierra. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cuando yo sea elevado sobre la tierra, traeré a todos hacia mí. Aleluya. De la Carta a los Hebreos Tenemos un sumo sacerdote que está sentado a la diestra del trono de la Majestad en los cielos. Él es ministro del santuario y de la verdadera tienda de reunión, que fue fabricada por el Señor y no por hombre alguno. Todo sumo sacerdote es instituido para ofrecer oraciones y sacrificios. Los discípulos se llenaron de alegría. Aleluya, aleluya. Los discípulos se llenaron de alegría. Aleluya, aleluya. Al ver al Señor. Aleluya, aleluya. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Los discípulos se llenaron de alegría. Aleluya, aleluya. El Abogado, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, os lo enseñará todo y os traerá a la memoria todo lo que os he dicho. Aleluya, proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón. Derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como le había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Abogado, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, os lo enseñará todo y os traerá a la memoria todo lo que os he dicho. Aleluya. Con espíritu gozoso invoquemos a Cristo, a cuya humanidad dio vida al Espíritu Santo, haciéndolo fuente de vida para los hombres y, digámosle, renueva y da vida a todas las cosas, Señor. Señor, Cristo, Salvador del mundo y Rey de la nueva creación, haz que ya desde ahora, con el Espíritu, vivamos en tu reino donde estás sentado a la derecha del Padre. Renueva y da vida a todas las cosas, Señor. Señor, tú que vives en tu iglesia hasta el fin de los tiempos, condúcela por el Espíritu Santo al conocimiento de toda verdad. Renueva y da vida a todas las cosas, Señor. Que los enfermos, los moribundos y todos los que sufren encuentren luz en tu victoria y que tu gloriosa resurrección los consuele, los conforte. Renueva y da vida a todas las cosas, Señor. Señor, al terminar este día, te ofrecemos nuestro homenaje, oh Cristo, luz imperecedera, y te pedimos que con la gloria de tu resurrección ilumines a nuestros hermanos difuntos. Renueva y da vida a todas las cosas, Señor. Porque Jesucristo nos ha hecho participar de su propia vida, somos hijos de Dios y por ello nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. En la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oremos, Señor Dios, que unes en un mismo sentir los corazones de los que te aman, impulsa a tu pueblo a amar lo que pides y a desear lo que prometes para que en medio de la inestabilidad de las cosas humanas estén firmemente anclados nuestros corazones en el deseo de la verdadera felicidad. Por Cristo nuestro Señor, por Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén.